Buen día para todos en momentos de pandemia, estamos aquí en el predio de la Unión saludando también a todos aquellos que están siguiendo este acto patrio por los 204 años de la independencia desde sus casas, desde sus hogares y que imaginamos también han estado entonando hace un ratito nada más las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario de una de las fechas patrias más importantes de nuestro país, aquel 9 de julio de 1816. Autoridades presentes, Intendente Gastón Marconcini, Griselda Vivas, Presidenta del Cuerpo Legislativo, el Doctor Pablo Noriega, representante del Bloque Justicialista, la Edil Irene Dottori, representante del Bloque del Frente Progresista, autoridades de la Policía Local y Departamental, Jefa de Zona Mariela Tolosa, Jefe de Comisaría Sexta Mauricio Pérez, autoridades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Jefe Cristian Verdaro, Subjefe Andrés Bianchi. Saludamos también al Pastor Rubén Saltor, representante de la Iglesia Evangélica de nuestra ciudad y también a integrantes de la gestión municipal y también al personal municipal. Les decía, uno de los actos o de los reconocimientos o momentos más importantes, se recuerdan hoy de nuestra historia, 204 años de la independencia. Vamos a invitar en primer lugar al Intendente Municipal Gastón Marconcini para el izamiento de la bandera. También invito a las autoridades policiales presentes para izar la bandera de la provincia y las autoridades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios para la bandera de las colectividades. Y las autoridades del Cuerpo Legislativo vamos a invitar a su Presidenta Griselda Vivas para izar la bandera de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 de la iglesia evangélica de nuestra ciudad, vecinos y vecinas que nos acompañan. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en una celebración patriótica como en el día de la fecha, en este contexto, en esta nueva normalidad que nos obliga a hacer los actos de una manera particular, una difícil situación, tristeza como decía Santiago por los acontecimientos producidos hace algunos días en nuestra ciudad y además preocupación y angustia por esta pandemia que nos afecta no sólo en lo sanitario sino también en lo económico, muchos emprendedores, muchos comerciantes tienen que cerrar sus puertas y muchos de ellos tal vez no se recuperen, así también trabajadores y trabajadoras de nuestro país que hoy están perdiendo su trabajo en un país donde no es fácil conseguir trabajo. Seguramente aquellos héroes de 1816 soñaron con un país distinto, un país donde lo malo que hoy parece no ser tan malo, vemos con mucha tristeza que los exitosos son los corruptos que se enriquecen de manera ilícita robándole el futuro a nuestros hijos, a las venideras generaciones. Pero vayamos a la historia a recordar a estos hombres y a estas mujeres valientes con valores, con ideales que lucharon por una nación libre. Muchos de ellos murieron en la pobreza sin ser reconocidos y algunos también en el exilio. Seguramente soñaron con un país distinto. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Una vez más los invito a que todos juntos repliquemos con nuestras voces a través del tiempo aquel glorioso 9 de julio de 1816. ¡Que viva la patria! Buenos días, muchas gracias a todos.